Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver algunos cambios que nos propone Rito para este parche del PBE mejor dragón de viento, cambios bastante curiosos a los objetos de support un objeto viejo que vuelve y antes de comenzar, tal y como os dije por Twitter ya han activado el chat de voz en el servidor PBE unido a esta característica que creo que hace un par de semanas o un medio por ahí la comentamos de los grupos, de ir haciendo grupos flexibles, invitando gente y tal bien, dicho esto, teniendo en cuenta que estando ya en el PBE el chat de voz puede que esté en el siguiente parche dentro de semana y media o como mucho, en el de después, vamos para adentro en primer lugar, el dragón de aire pasa de ser un dragón que solamente da velocidad de movimiento fuera de combate a ser un dragón extremadamente útil un 2%, pues bueno, como todos los dragones de los que solo pilla un bufo no se va a notar mucho pero un 4% de velocidad de movimiento dentro del combate es algo bastante, bastante tocho fuera de combate es un 12%, es decir, tiene un pelín menos de las que tendría anteriormente pero con lo que tenemos ahora vamos a tenerla también dentro de las peleas va a permitirnos maniobrar, va a permitirnos esquivar las habilidades del enemigo mejor y si un enemigo con muchos esquilos, muchas habilidades de área vamos a poder hacerle la vida bastante difícil con este dragón de viento además, imaginaos que pillamos un par de dragones de aire y los potenciamos con un dragón anciano o mejor aún, con un dragón anciano del supertocho, del segundo que te hace creo que eres prácticamente intocable tienes capacidad para entrar y salirte en las peleas cuando quieras en definitiva, creo que es un muy buen cambio para el dragón de aire que va a darle mucho más interés después, también con los objetos de support van a eliminar la mecánica del oro por minion y de obtener oro extra cuando golpeamos a campeón enemigo la mecánica del bandido ¿por qué? porque creen que era una mecánica muy generalista que añadía complejidad excesiva al support impidiendo que en otros lugares, en otros objetos, en otras estadísticas pudiesen tocar y solucionar los problemas porque eso estaba, pues, en todos los objetos vamos a tener el targon que nos va a dar más oro por segundo la daga del hechicero y sus mejoras que nos van a dar más oro por cada atributo por cada vez que ataquemos o golpeemos a campeón enemigo y la moneda que va a dar, pues, más oro por moneda ¿qué ocurre? que cuando nos carguemos un minion se van a desactivar las pasivas durante más tiempo están también viendo lo de la mecánica del bandido reducir el oro por minion y de golpear a los campeones enemigos en lugar de eliminarlo completamente quizá dar todavía un poquito de extra de ese oro si está cerca de minion que mueren es algo que se están planteando pero no hay todavía confirmación definitiva de cuál de los dos approach será el que finalmente elijan personalmente creo que van a mantener los de los minions y sí que quitarán completamente lo de golpear a los campeones continuando por el surella viene con un objeto muy cambiado ahora se va a hacer con el espermatozoide este 2850 de oro y la gema vivadora va a darnos 40 de AP 200 de viditas 10% CDR y 8% de velocidad de movimiento bastante movilidad para personajes pues eso super magos que buscan esa extra esa capacidad de engage adicional un Rakan por ejemplo se lo va a comprar casi seguro porque tiene la activa que tenía la de darte 40% de velocidad de movimiento durante 3 segundos a ti y a tu aliado un minuto de cooldown y como era el objeto este antes para los que no se haya vuelo cebolleta se hacía con la piedra filosofal y la gema vivadora la piedra filosofal era un objeto que básicamente te iba dando oro y estos objetos se utilizaban muchas veces cuando tenía una línea un poquito difícil pues te quedabas atrás con la piedra y aguantaba muy bien este objeto se hacía con campeones que buscaban mucho engage el surella y como veis daba CDR daba vida y daba regeneración la activa si que estáis viendo es la misma de hecho el objeto este que se hacía con el medallón que lo eliminaron tenía esta activa heredada del surella por mi parte pues poco más que añadir simplemente esperemos que no muramos todos en un abismo de flameo intenso con el chat de vos y que de verdad sirva para que la comunidad vaya mejorando decidme que os parecen estos cambios a support creo que es algo que no sé si está bien hecho en el corto plazo pero el enfoque de buscar que cada rama de support sea más única sí que me parece correcto lo del dragón de aire mi día sea rito al fin se va a convertir en un dragón un poco más popular y por mi parte nada más muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vídeo según pañalobaina adiós y se ha quedado para la intro mira la intro parecen unas gotitas ahí plops estopeadas mira, mira, mira 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 mira qué graciosa mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira veía